El Festival de Cine de Guadalajara en su edición 33 está a unos días de reunir a los cinéfilos con lo mejor de la cinematografía en Guadalajara. En una rueda de prensa, los organizadores del Festival Internacional de Cine de Guadalajara dieron a conocer la programación general para esta edición, que además ofrecerá una gran bienvenida a la cultura fílmica de Cataluña invitado de honor. Además, confirmaron la presencia de Guillermo del Toro, el más reciente ganador del Oscar como Mejor Director y Mejor Película, quien es también miembro del patronato del FIC. Esta edición es particularmente significativa ya que el conjunto de artes escénicas y la Cineteca Universitaria se integran a este festival como nuevas sedes para las actividades del Festival Internacional. Por si eso fuera poco, nuestro festival se viste de manteles largos al recibir en este año a Guillermo del Toro, nada menos que después de tan solo algunos días de haber sido galardonado con los Óscares, precisamente, que forman parte el día de hoy en esta significativa nota de carácter internacional. Por su parte, Raúl Padilla López, presidente del patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, resaltó la presencia del ganador del Oscar. Y bueno, en esta ocasión tendremos el orgullo de contar con su presencia. Entre otras actividades vamos a inaugurar una sala, la principal sala de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, con su nombre. Y además él va a impartir un masterclass, que mucho me temo que vaya a ser más de una por la concurrencia que seguramente tendremos para este evento, con el título de geometría, que fue su primer trabajo experimental, a la forma del agua, que es su más reciente producción. El anuncio del Programa General del Festival Internacional de Cine de Guadalajara fue acompañado por Miguel Benzo, cónsul general de España en México, y María Luisa Meléndez, directora general del Conjunto de Artes Escénicas, sede principal de este año, Notimex.